Yohan, ¿qué te parece si buscamos nuestra primera víctima? Vamos Carmen. Vamos. Caballero, ¿cuál es tu nombre? Patricio. Patricio. Me encantaría saber cuál es tu opinión sobre la charla que acabamos de tener. Muy buena, muy buena, de mucho aprendizaje. A mí me gusta mucho cómo ustedes invitaron a dos mujeres en un mundo dirigido por los hombres. Qué impresionante que tenemos dos charlistas tan inteligentes y impresionantes. Excelente, estuvo la charla de hoy con Anel y Lisette. A mí me encantó que ellas fueron muy extrovertidas en sus charlas. Fue muy inspiradora. A mí me gustó mucho, fue chévere. Las chicas están muy listas para dar lo mejor y crear en el público una transformación. Así es que yo los felicito. Cuando uno tiene un grupo como ustedes, es como un hobby también enseñar. Es el trabajo hobby que uno busca. Es la prueba de que yo a ustedes les daría clases todos los días de mi vida sin salario. Para que no se pierda la emoción, voy a rifar unas 10F, así que por favor. Gracias.